Para ti, madre querida. Para ti, madre querida. Para ti, madre querida. Por no ser cobarde, por ser hombre digno, por ser como es. Madre, perdona a tu hijo por todo el dolor que ha causado tu alma. Perdona, perdona, mi madre, solo te pido, viejita, caricia. Como aquella vez, cuando yo era un niño, dormía en tus brazos, dormía en tu ser. Eso es para ti, madre querida. Hoy hacen diez días que a ti fue mi carta. Te veo llegar, oh madre querida. Esta alegría que siento en mi alma, a pesar de todo, me viniste a ver. Madre, tu hijo ha matado, por no ser cobarde, por ser hombre digno, por ser como es. Madre, madre, perdona a tu hijo por todo el dolor que ha causado tu alma. Perdona, 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 madre. Solo te pido, viejita, caricias. Como aquella vez, cuando yo era un niño, dormía en tus brazos, dormía en tu ser. Gracias.